Música Listo señores, aquí nos encontramos en esta peña jaraneando señores Y el especial del humor ha venido el día de hoy señores Porque hoy día tenemos vacilón, diversión Adolfito de mi corazón, como está usted La misma gente de siempre ¡Alfredillo! ¿Ha venido con tu vecino? No lo conozco, no lo conozco Bueno, señores, hoy día el especial del humor tiene que asumir nuevamente un reto Ha venido desde Estados Unidos, señores La señora Susana Saca Nosotros, señores, tenemos que hacer una entrevista, señores, con la señora Susana Saca Y ustedes saben que nosotros, los reporteros del especial del humor Porque acá está el especial del humor, señores Somos los únicos que podemos entrevistarla Pero ¿sabe qué? Ahí nos paramos un ratito No, disculpe señores, viene un pequeño problemita Lo que pasa es que la semana pasada Tío, tío, es mi corazón ¿Qué pasa? La semana pasada yo tuve que hacer una entrevista a la señora Susana Saca Pero eso fue una entrevista cantada Pero es difícil, tío Sí, yo sé, pero hay que asumir el reto Hay que asumir ese reto porque la gente del especial del humor asume el reto Te pido un favor, tío ¿Cuál? No te vayas a caer y te golpees la cabeza, por favor Ahora sí Señores, asumimos el reto Pero antes, una cosita pequeña nomás Esto Un aplauso, por favor, para Ébano y Marfil Esto Ven, este, un ratito de Ébano Marfil, compadre, esto Una cosita ¿Te acuerdas la otra vez de la entrevista y todo? Claro Cantadita con la tía Salió bien chévere, ¿ya? Ya, la hacemos otra vez, pues Ya, pero la vez pasada tampoco no hubo nada, pues ¿Y ahora? ¿Cómo no hubo nada? Aguanta, aguanta ¿Cómo no hubo nada de qué? No, pura milonga nomás Salud a la hora Ya, compadre Jarrón chino nomás Te doy tú Ya, ahorita nomás Chancata Ahí está, para que vean que esto no es broma Pero el jarrón chino es jarrón chino Pa, ya está listo, compadre ¿Está bien o no? ¿Tú quieres algo? Para mí ¿Para ti qué? Ya anda chapando el sencillo, anda chapando el sencillo ¡Listo, señores! ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡Señores! Se viene, vamos con la música Se viene, señores Una entrevista espectacular La mejor entrevista, señores Que ustedes estaban esperando Aquí está Para el mundo entero La señora Susana Seca ¡Oígame! ¡Maestra! ¡Maestra! Allá, paseíto ¡Vamos ahí, señora! Paseíto, señora ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Señora ¡Se olvide! ¡Eso, paseíto! ¡Paseíto! Señora, por favor ¡El escenario suyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ivamos la pregunta! ¡Señores, por favor! ¡Vamos! Señora ministra, como macho y jode, ha dicho que mientras dure su gestión, va a tener que dejar de cantar, cantar. ¡Vamos, la respuesta! Que se vaya a la misa, a la misa de las dos, para rezar, para rezar, para que yo pueda trabajar. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Es cierto que ha pedido, al ministro de economía, más, más, más presupuesto. ¡Vamos con la respuesta! Sí, necesito más, más, más billetitos, para poderme comprar mis zapatitos, zapatitos, zapatitos. ¡Vamos ahí! ¡El aplauso! ¡Vamos, la respuesta! ¡Dice sí! ¡Vamos! Pasando a otro tema, que opine lo que ha dicho, rubén, blablabla, blades, que nos ha pedido, que la apoyemos. ¡Vamos! ¡Y la respuesta! Rubén, Rubén, Rubén Blades No solo es un gran amigo Sino también es un caballero, caballero ¡Caballero! ¡Vaya, ya arriba, arriba! ¡Impresionante, señores! Yo a Rubén lo voy a invitar Para que venga a mi casa Yo pongo los frijoles Y el que ponga su salsa, salsa, salsa ¡Salsa, salsa, salsa! ¡Lando! ¡Lando! ¡Vamos ahí! ¡Lando! ¿Y qué nos comenta? ¡Lando! De los moretones ¡Lando! Que Luisito le ha hecho ¡Lando! A la tía Lucía ¡Lando! ¡Vamos! ¡Comentario! Yo que Lucía, Lucía ¡Ay, si está Luisito! ¡Lando! ¡Lacón! ¡Lacón! ¡No, no, 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 no! ¡Lacón! ¡Lacón! ¡No, no, no, no! ¡Lacón! ¡Ciencia sucia! ¡Ey! ¡Lando! ¡Lando! ¡Señora ministra! ¡Lando! ¡Claudio Pizarro! ¡Lando! ¡Ha dicho que está! ¡Lando! ¡Es su última! ¡Lando! ¡Eliminatoria! ¡Lando! ¡Responda ahora! ¡Lando! ¡Paa! ¡Y a mi techu! ¡A mi techu! ¡A mi techu! ¡A mi techu! ¡Es la mejor canción de Guajaja! ¡Lo máximo! ¡Lando! ¡Lo máximo! ¡Lando! ¡Lando! ¡Ay, ay, ay! ¡Dijay! ¡Rombo usted, señora! ¡Última! ¡Vamos con la última! ¡Lando! ¡Dijay! ¡Lando! ¡El aplauso para la señora Susana Saca! ¡Muestra de maestras! ¡No, para usted, señora! ¡Muestra! ¡Muestra de maestras! ¡Quiero desearle esto, de verdad! ¡Muchísima suerte, señora ministra! ¡Muchísimas gracias por esta entrevista! ¡De verdad! ¡No, no! ¡No pensé que iba a ser tan fácil! ¡Porque al final es tan fácil poder cantar con usted, señora! ¡De verdad que sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ahora sí, le tengo que dar una pequeña sorpresita El día de hoy ha venido una amiga de usted ¿Una amiga mía? Una amiga de usted, señora, que usted la quiere mucho Y yo se la voy a presentar Y usted apenas la vea Usted va a empezar a cantar Sin querer Sin querer, señora Pero ¿quién podrá ser? Señora, en estos momentos Va a pasar aquí, a este escenario La señora Aida García Naranjón Más conocida como Mucha ¡Muchas gracias! ¡Vamos ahí! ¡Qué gran sorpresa! Tremendas amigas Amigas hermanas, señores ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Arriba, vamos señora! ¡Bienvenida, señora! Se juntan, señores Dos maestras en el escenario Y ustedes, cuando gusten Óyeme, Susana Te está llamando Che Jode Bajándose un jalón de orejas ¡Ay, la, 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 la ¿Qué te parece mocha? ¿Qué te parece mocha? Si le dedicamos una canción a marcha, joder. Ahí va, un. Y dice así. Qué pena ver la mirarte cuando te miro. Qué pena te da saber lo que has perdido. Qué pena ver la mirarte cuando te miro. Qué pena ver la mirarte cuando te miro. Vamos ahí, nos vemos. Dos, y toma. Vamos ahí, señora. Vamos ahí. Vamos ahí, y va. Dinos, ¿qué es lo que más extrañas de este mundo? Oh, lo que más extraño de este mundo es mi pedazo. ¿Eh? No, 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 no. Mi pedazo de pie de manzana que me comí en el desayuno. Lo que pasa es que yo iría, como siempre, directamente para el colegio. Cuando... Oh, lo que más extraño de este mundo es mi pedazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.